Bueno, no sé qué música es esa, pero vamos a presentar... Sí, ya, pero dices que no es la original, ¿no? Bueno, es horrible, pero era porque venía a cuento. Presentamos a nuestros invitados que llevan un ratito aquí, deben pensar estos tan locos, de que somos serios, aunque no lo parezca. Bueno, a ratos, eso es lo que... Bueno, como llevas anunciando, vamos a hablar ahora sobre el libro Deja de Intentar Cambiar. Yo no he anunciado nada. Bueno, lo has dejado así, entredicho, vamos a decirlo. Sí, sí, sí. Y está con nosotros Rodrigo Martínez de Ubao, que es psicólogo clínico y profesor de la UOC, que es la Universidad Uberta de Cataluña, y aparte es uno de los encargados de seleccionar a los candidatos de Gran Hermano. Y por otro lado está Mara Aznar Briones, que es psicóloga especialista en clínica y tras dedicarse al mundo de la psicopatología en el ámbito hospitalario... Ya te estás corriendo, ya te estás liando. Tranquila, relájate. ...se dedica al ámbito de los recursos humanos, formando parte del equipo científico de BIP-SCAN, como experta en predicción de comportamiento y personalidad. ¿Por qué corres? Tranquila. Esto es lo que pone la solapilla del libro, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Ya, bueno, era una pregunta. Es para leer el libro, ¿no? Bienvenidos, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Bien? Me veo, fantásticos. Se ha encontrado bien la puerta, que estabais ahí departiendo. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pero ¿dónde estáis aquí? ¿En Barcelona, en Madrid o dónde? Estamos en Madrid. Al ser de Barcelona, yo preguntaba. Como Irene, ahí donde la ves, es de Barcelona, y como dabas clases en la universidad. Ah, sí, pero no, desde aquí, desde Madrid. Desde Madrid, ¿no? Bueno, deja de intentar cambiar. Yo os escuché en una entrevista, no recuerdo en qué emisora, dije, esto me interesa a mí. No sé si fue con Juliá Otero, no sé. Con Juliá. Pues sí. Y digo, bueno, pues me interesa a mí, porque o sois muy lanzados, o a lo mejor tenéis razón, no lo sé, ¿no? Creo que ambas. Ambas cosas, ¿no? O sea, dice, vamos a vender un libro, vamos a machacar aquí, ¿no? Y luego que sea lo que Dios quiera, ¿no? Bueno, son muchos años trabajando en el tema, y creo que había que contarlo. La experiencia que tenemos nosotros, ahí está. Bueno, y hay una experiencia buena. Yo conozco, bueno, un poquito el mundo de la psicología, conozco a compañeros vuestros, y anda, que el lío aquel de la psicología clínica y no clínica, y unos que tuvieron que convalidar, hubo un jaleo ahí importante, ¿no? Sí, eso sobre todo me ha pillado a mí, más que a Rodrigo. Sí. Sí, porque, bueno, hasta que regularizaron todo el tema del PIR y el máster que hay que hacer para ser psicólogo general sanitario, entonces a los que estamos saliendo justo de la carrera nos pilló todo el tema, pero bueno, al final siempre hay solución. Y los antiguos también, ¿qué historia ya lo tiene usted? ¿Ha estado en la pública? ¿No ha estado en la pública? Que hubo un jaleo ahí importante. Bueno, si se ha subsanado, dicho sea de paso, ¿no? ¿Y cómo se llevan con los psiquiatras ustedes? En mi caso... ¿Y si yo te doy pastillas, tú no, tú quieto, tú me invades, mi territorio, es un lío esto, ¿no? Mi experiencia en hospital fue muy satisfactoria con los psiquiatras. Creo que ya se ha logrado trabajar en equipo y obviamente cada uno con su labor y su experiencia y su formación, pero creo que ya se trabaja en equipo en los hospitales y es lo que debería haber sido siempre. Cuando se trabaja en equipo escribiendo un libro, ¿cómo se hace? ¿Tú escribes la página A y yo la veo? ¿Cómo lo hacemos esto? Es que es un lío. Yo creo que es complicado escribir ya. Y luego se encima a dos bandas o a cuatro manos. Es lío, pero nos llevamos bien Marello y nos repartimos los capítulos, los revisamos, los consensuamos y, bueno, nos peleamos también y al final sale el libro que... Es un libro breve pero intenso. Sí. Breve, voy a decir que no es 400 kilos de papel, sino que está bastante bien diseñado, pam, 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 ¿no? Era un objetivo, hacerlo pequeñito para que fuera muy accesible y hacerlo pequeñito pero matón. Eso es. Esa es la idea. Para transmitir mucho conocimiento y por lo menos dejar un pozo de... Aquí hay cosas que luego hay que profundizar. Bueno, en cada capítulo hay enciclopedias detrás de ese libro. Hombre, leyendo en la parte inicial del libro ya aparece la historia de alguien que su padre le dice, oye, que tú eres demasiado tranquilo. Y el otro se anima. Y luego viene la madre y dice, tú eres... O sea, que tiene que buscar en cada momento un carácter. ¿Tenemos que ser actores? En el fondo. Ahora vamos a entrar de lleno en el asunto, ¿no? Pero claro, si con uno me tengo que comportar de una manera para que sea feliz y con el otro, al final no soy yo, soy lo que nosotros quieren. Y si opto por diferentes papeles, al final estoy un poco siendo... Soy un actor, ¿no? Exacto. Eso es lo que quiere desenmascarar también el libro, ¿no? Es posible. Quiero decir, el cuento que aparece al principio queda ridículo, entre comillas, porque uno no puede estar adaptándose tanto a lo que los demás pretenden que sea. Porque tú eres como eres, tienes una personalidad, y eso no va a cambiar a lo largo de tu vida. Porque está el concepto de... Básicamente, creo, si no estoy equivocado, juega entre dos factores, extrovertidos e introvertidos, digo yo, de una forma general, ¿no? Y entonces, bueno, cada uno es como es, ¿no? Pero luego hay diferentes patologías. Es muy complejo el ser humano, ¿no? ¿Se adapta a todo esta idea de deja de intentar cambiar? Sí. Es la introversión-extroversión, es una de las dimensiones. Luego hay otras cuatro grandes dimensiones, como la apertura mental, la reactividad emocional, y luego hay facetas de personalidad, que podemos medir hoy en día hasta 30. Y la idea es la misma para todas. Toda esa manera de ser, esa manera de comportarte en diferentes situaciones, que es muy estable a lo largo de tu vida, y de reaccionar a los estímulos, no la puedes cambiar, básicamente. Y, claro, la pregunta es, o lo que os habrá preguntado hasta la saciedad, dice, bueno, pues si uno no puede cambiar, ¿para qué lo intenta? Me explico. Está el concepto de disciplina. Hay mil formas, ¿no? La educación. Tú tira para allá porque tienes que ser médico. Y, pues, si es que no quiero ser médico, quiero ser pintor, ¿no? Y eso es un tanto complejo. Que eso se puede entender, pero si uno tiene, claro, uno puede plantearse, si tiene instintos criminales, por mucho que lo intentes arreglar este, no cambia, ¿no? ¿O qué? Esa es un poco en medio de la cuestión. En esencia, no, no cambia, pero sí que es verdad que sí podemos cambiar la manera de relacionarnos con el mundo. Eso es lo que tiene que cambiar, pero ser consciente de que tu esencia es la que es y que la sociedad te impone que es más motivante el cambio, que si quieres puedes. En muchas ocasiones no es así. Y no está mal que no lo sea. Eso es el mensaje que queremos mandar, ¿no? Que ser como somos está bien en cualquier caso. La clave yo creo que es en asumirlo, ¿no? Yo sé como soy y a partir de ahí voy a buscar las maneras y fórmulas que me vaya mejor en la vida, siendo como soy, ¿no? Exacto. Así es. Lo que ocurre es que la sociedad te pide que seas de una determinada manera, con lo cual siempre tienes la sensación de que hay algo que está mal en ti. Cuando la mayoría de las veces, y para la normalidad, y para casi todos nosotros, eso no es cierto. Está bien como somos. Luego tendremos diferentes maneras de aprender, de trabajar, de estar en el mundo, de relacionarnos, y están bien. Pero la sociedad te va a pedir que te adecúes a un determinado papel, que es el de éxito, y es en el que deberías moverte. Y si no lo haces, tendrás problemas. Pero es la sociedad o tu entorno. Porque la sociedad, ¿qué es la sociedad? La sociedad te dice, ¿no? Habrá un entorno, habrá unos padres, que te digan, tú por aquí, tú por aquí, y pues no, yo no quiero ir por aquí. Y entonces vienen los niños rebeldes, o las niñas rebeldes, y todo el jaleo que se monta, ¿no? Claro, cuando hablamos de sociedad, nos referimos a todo el sistema, y todas las ideas que desde hace siglos se han instaurado en nosotros, y ya parece que forman parte de, pues, lo que tú dices, ¿no?, de nuestras familias, y de nuestro entorno. Pero sí que hay una base que está influenciada, pues, desde siglos, desde los filósofos, la escuela prusiana, cómo el sistema educativo se instaura, de manera que tienes que aprender un conocimiento de determinada manera, y es ese conocimiento, no te puedes salir, tienes que estar ocho horas sentado en una silla, y esa es la manera de aprender, tienes que estudiar tantas horas al día, y hay diferentes maneras de aprender, según personalidad, y todas pueden ser exitosas. Porque también hay una teoría que subyace, o aparece en el libro, que es el hecho de que hay un condicionante genético, ¿no? Somos como somos, porque además tiene su parte de lógica. Somos bajitos, porque a lo mejor nuestros padres eran bajitos, o los abuelos, o somos altitos, al revés. Pues también te podemos tener un carácter u otro. Y quizás eso se va dando cuenta uno cuando pasa el tiempo, y dice, hombre, parezco más a mi padre de lo que parecía. Sí, y los que somos padres además, de repente nos pillamos... ¿Padres de repente? No sé. No. Aquí lo tomas un poco agachónido todos. De repente nos pillamos, no somos padres de repente, de verdad. Pero nos pillamos diciendo las mismas frases que decían nuestros padres, o de la misma manera, o con el mismo estilo. Claro, porque la genética es la que manda, pero en personalidad, o en nuestro carácter es como que eso no está presente. Es como que uno lo puede moldear, tú puedes hacer con tu hijo lo que quieras, si lo educas adecuadamente, y no es cierto. No es cierto. Y toda la parte física está muy clara, que la heredamos. Pues algún condicionante tiene que haber psicológico, ¿no? El cerebro inicialmente, que es la fuente, el motor de todo eso, también tiene un componente genético. El más grande. El más grande. El cerebro nace con una predisposición a funcionar de determinada manera. Y tu personalidad está en tus genes. Y lo que va a pasar es que esos genes se van a ir expresando a lo largo de tu vida. Y es la que es. Quiere decir que el que es extrovertido o introvertido tiene una base biológica. Hay un sistema en el cerebro que regula el que tú seas más extrovertido, más introvertido. Y eso no se puede cambiar. Y no sé si hay estudios de padres y abuelos muy inteligentes, con un cociente que no coeficiente, un cociente intelectual elevado, salen gente... ¿Los siguientes suelen ser parecidos o no? O depende. La combinación, porque hay padres y madres, y entonces se mezclan los genes ahí, ¿no? Pero vamos, y es que yo conozco bastantes casos de padres muy inteligentes con hijos inteligentes. No lo sé. Si es una casualidad o... Sí, la inteligencia se hereda y hay un componente, lo que llamamos el factor G de personalidad, que es la inteligencia con la que naces. Y esa inteligencia sí tiene un componente hereditario muy fuerte. Entonces, lo más lógico es que lo heredes. También hay mutaciones de tus abuelos y tu abuelo no era tan listo, pues igual mala suerte, ¿no? Heredas aparte. Pero la educación también tiene que... O sea, porque están los genes y los memes, que ahora está de moda, ¿no? Es decir, que son los pequeños mensajes que te van llegando a través de la cultura, tradición, diferentes sociedades y demás. Eso también tiene que incidir. Eso es. Hay una parte de la inteligencia, que es la inteligencia cristalizada, y esa inteligencia la vamos incorporando a lo largo de la vida. Al igual que el ambiente sí que nos influye en nuestra personalidad, pero es nuestra experiencia privada la que interacciona con el ambiente y elige lo que está bien o lo que está mal y lo que es cómodo para él, para su personalidad. O sea, que de alguna manera lo que decís en... O dicen ustedes, ya no sé cómo. Nos tuteamos. Nos tuteamos, nos tuteamos. Es decir, porque yo tengo ya una colección de literatura de coach y de... Tú puedes cambiar... Tú eres lo mejor, tira para adelante. Cuando me dicen esas cosas, digo, vamos a ver, mire usted. Yo tengo... Pues lo que voy a poner un cacho por ahí que puede darse. 55 años, alguno al borde de la jubilación. Me he quedado sin trabajo. Tengo mis hijos que van a la universidad, no pueden ir. Me estoy en una ruina espantosa. La hipoteca, no sé qué. Tú puedes cambiar. ¿Cómo voy a cambiar? Si estoy debajo de un puente, a ver... Tú dame ánimos. A mí dame un dinero, igual me espabilo. Entonces, claro, cuando... Pues yo lo veo muy complicado, ¿no? Por si es alguien un poco introvertido o que está el hombre así con demasiados ánimos, este no sale para adelante de ninguna manera, ¿no? Lo va a tener más difícil. Claro que sí. Pues supongo que podrá, porque claro, cuando tienes que comer, pues hay una muy famosa por ahí que dice, yo por mi hija mato, ¿no? Pues yo qué sé. Ese es el mejor motor de comportamiento. Porque la personalidad no es lo mismo que el comportamiento y la motivación influye mucho en lo que vas a hacer. Y tú puedes ir en contra de tu personalidad porque estás motivado y el hambre es una gran motivación. El hambre. Y los hijos son una gran motivación. Pero te va a costar más que si tienes un tipo de personalidad, lo que la sociedad identifica como un líder, ¿no? Ese es posible que lo tenga más fácil a la hora de manejarse. O al final hay estilos de personalidad que son muy positivos, muy optimistas y llegas a más descerebrados, por entendernos, que a lo mejor les sale bien y otros mucho más reflexivos que les puede salir mejor. Nunca sabes. Depende de cómo se adapte al entorno, pero desde lo que él es. Bueno, yo no sé si luego hay otro libro interesante que algunos habrá por ahí, los hay de hecho. Cuando hablabas de la figura de líder, yo no sé si el líder, y si nos vamos a la historia, yo no sé esta gente quiénes son o quiénes eran. Si están un poco para allá o tienen alguna enfermedad extraña o tienen unas ansiedades de poder, sería motivo de analizar, ¿no? Con lo fácil es que vive y deja vivir, ¿no? Pero es complicado. Antes mis compañeras estaban así en sus puntos reivindicativos. Voy a aprovechar para preguntar cómo no requiere la cosa y el tiempo se nos vaya. Es una lástima. Ahora que con todo este lío que tenemos de la ideología de género se nace de una manera o de otra, ¿cómo veis eso? A vuestro pensamiento, ¿eh? Porque algunos dicen lo de naces niño, naces niña, hay una montada en estos días por la calle que ni te cuento, ¿no? Sí, con el tema del autobús, ¿no? Claro. Es verdad que los cerebros de mujer y de hombre son distintos, por lo tanto, la personalidad se varima de diferente forma, pero en cuestión del tema de la transexualidad y todo este debate... Es un hecho que está ahí, ¿no? Ahí tiene un nombre, además, pero bueno, la que está liando... Desconozco la parte biológica, si se ha llegado a investigar y es algo de lo que realmente en esta semana lo he estado pensando, ¿no? Que habría que investigar en ese campo. Pero en cualquier caso, nosotros que trabajamos con pruebas de personalidad, yo les invitaría a que contestaran en función de cómo se sienten, ¿no? Porque es realmente lo que ellos sienten que son es lo que son. Bueno, pues ahí queda dicho. Nos queda un minutito. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos? ¿No cambiamos? ¿Asumimos? ¿Cómo lo asumimos? Nos conocemos. Nos paramos, nos conocemos. Echa la vista atrás y mira a ver todas las cosas que llevan pidiéndote desde pequeño que cambies y en realidad nunca has podido. Ríndete a esa parte y ahora a partir de ahí podrás empezar a gestionar mejor tu vida porque vas a ser más coherente contigo y más feliz. Hay algún caso, ¿eh? Bueno, que de pronto venga, pues los padres que para superar, digamos, el conocimiento que tenían ellos venga a la universidad y acaba volviendo al pueblo y siendo pastor que es donde está a gusto, ¿no? Y dice, oye, no ganaré en millonadas pero soy feliz, ¿no? Que en el fondo es de lo que se trata. Es de eso va el libro exactamente. De ser feliz. Yo seguiría hablando de aquel señor con poco pelo me dice que nada, que hasta aquí hemos llegado deja de intentar cambiar, vive la vida como eres en vez de como debería ser, me parece como muy interesante, Rodrigo Martínez de Ubago y Mara Narviones. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.